Hoy cumple ocho meses, hoy exactamente cumple ocho meses, muy bien corazón, aquí están sus juguetitos, Isabel, que ves, la gallina pintadita, a ver vamos a ver, hola, hoy es tu ocho meses, ay tu piquito, a ver, vamos a usarlo como flequín, guapa, guapa, ay, se cae la guapa, ya sabes como, así y para abajo, hola. Ya anda por todos lados, mi cielo, preciosa, preciosita, hoy quien viene, papá, viene aquí, papá, ay, se cae, ay, se cae, hola, preciosa, hola, vámonos, pero tienes que dar los pasitos, a ver, tienes que dar los pasitos, dos, uno más, uno más, eso, hola, 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 guapa, hola, guapa, ¿cuántos meses tienes ya? ocho, ocho, ayer cumplió ocho meses, muy guapa, mira Isabel, Isabel, no cabe duda, encontramos a la camioneta de paquetería, y le va a entregar el regalo que traen para Isabel, mira Isabel traen tu regalo, trae tu regalo, guñín, su abuelita, Amparito, que ya está en el cielo, ya quiere comprar su andadera, y aquí está, guau, mira Isabel, guau, llegó, y nos la encontramos, desesperados, llegó su carrito, llegó, ahorita lo abrimos, a ver, ya está ahí la dueña, con su perrito, ahí está su papá, abriendo, aquí se le echan los juguetes, aquí, ahí, justamente ahí, sí, ahí, sí le va a sacar provecho, qué preciosísimo está, y me gustó que las orejas son este de, de tela, uy, no te voy a sacar Isabel, uy, yo aquí la estoy sosteniendo, sí, sí, ay, tu perrito, corajón, qué bonito, sí, un carrito, es su andadera, carrito, sí, verdad, y la ese sí, tu cabecita, ahorita lo agarro, que la agarre, si ya sabe, ya, se le atranca, no, pues es que sí es, se atranca, Lo ve Lo ve Y por qué no se puede subir Yo le dejaré las orejas Así no se le dejarán las orejas a los animalitos Se va a parar de ahí Ah no, ya veo Tengo que jugar ¿Qué ves corazón? ¿Estás viendo? Aquí Aquí ¿Qué estás viendo? ¿La gallina pintada? Vamos a ver qué ve la bebé Ahí está bien ¡Ay qué hermosa mi bebé! ¿Qué estás viendo? ¿La gallina pintada? Sí, está hermosa ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo?